Es una de las casas de estudio con mayor prestigio en el país. La Universidad Simón Bolívar, reconocida por su excelencia, está sumida en una crisis por la fuga de sus profesores y alumnos, que están abandonando Venezuela. No es la única afectada. El resultado de esta diáspora es terrible para la universidad, porque no puede, no tiene manera de contener sus mejores hombres. Sus aulas empiezan a verse desiertas, pocos alumnos asisten a clases, sus estacionamientos y pasillos comienzan a verse vacíos. A la clase de matemática avanzada que dicta el profesor Jonathan Arteaga, solo asistieron seis estudiantes en un salón con más de 40 puestos. Quizás sea una de las últimas que dicta el profesor Arteaga. Con un sueldo equivalente a 5 dólares al mes, ya no puede cubrir las necesidades básicas de su familia y ahora piensa en emigrar. El salario por la universidad ni siquiera alcanza para acceder al mercado. Con esos ingresos no alcanza siquiera para comer y se está pasando hambre. Este profesor con un doctorado se ha apretado ya cuatro tallas del pantalón. Ha perdido 20 kilos en los últimos dos años y nos lo muestra con una fotografía. Estamos en una situación crítica de verdad, inhumana por demás. Una situación insostenible para muchos y que va rumbo a un colapso. Más de 100 profesores de esta universidad se marcharon el último año. Muchos más se preparan para hacerlo. Afuera un profesor promedio gana 2, 3 mil dólares y nosotros estamos hablando, como te dije hace rato, de 7, 8 dólares. Una fuga de talentos que luce indetenible y que afecta a todas las universidades, incluyendo a sus alumnos. Muchos están dejando los estudios por la crisis económica. Más de 5 o 6 compañeros que ya se han ido del país, no solamente compañeros de clase, familiares. Y la mayoría de los que estudian tienen el mismo plan en mente, terminar de graduarse para emigrar, al menos con un título universitario, bajo el brazo. La situación se está convirtiendo en un éxodo insostenible, sobre todo en las clases educadas del país. Un estudio reciente destacó que alrededor del 30% de la población estaría siendo preparativos para emigrar en los próximos meses. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.